Hola mi gente, somos la Z y la L, Sion y Lennox. Y esto es nuestro Warner Closers. Lennox porque estaba buscando nombres, no tenía un nombre que me gustara mucho como para formar parte del dúo. Me llamaba Chaka, tenía otro nombre Chakadar. Para mí en el principio todo era un invento. Por eso veía una película que se llamaba Belly, que era de Jamaica. Y había un actor que era un cantante, Luis Rankin, y el personaje que él hacía se llamaba Lennox. Esto es mucho como cuando lo mencionaban. ¡Con Lennox! Cuando lo combinamos, se escuchaba súper bien junto al nombre de Zion. ¡Tarán! ¿Por qué Lennox? De crianza. De por todos los años que venimos trabajando juntos, pero no, de sangre, no. Es que mi mano no cabe ahí. No, yo lo saco. Pregunta difícil porque hay muchas canciones que son mis favoritas. Está mucho Pierdo la Cabeza, que fue una transición de Zion y Lennox. De las viejas, 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 doncellas. Me encanta No es Justo. Otra vez está dura también. La player, otra vez. Si seguimos. Si, no son muchos. No, no, yo, mira, yo tengo 36 años. Lennox, 36. ¿Y yo 37? Siempre me dicen que parezco que tengo 20, pero yo, pues... No mentiras. Yo tengo 25 y él tiene 28. Si. ¿Ah? Si, yo tengo tres varones. Yo crié dos niñas que no son mis hijas reales así, pero las crié y se comunican conmigo y eso, así que tenemos esa relación como de padre e hija. Se formó gracias al hermano de Lennox, Mackie. Y Yaga también. Y Yaga también. Nos llevaron un día para el estudio y nos dijeron hagan una canción juntos para que se vayan con nosotros para el estudio, para que empiecen a grabar por ahí. Para esos tiempos, nadie sacaba álbum y mayormente eran de DJs. Buscando nombres, un nombre que combinara con indio porque me decían indio en el barrio. Pues buscándole algo que rimara pues indio, indio Zion, indio Zion, indio Zion. Indio Zion baby. Indio Zion. Como que buscándole sonido. Le quité el indio, después era Indio Zion baby, después le quité el indio y... Zion baby. Bueno amigos, les invitamos a que vean nuestro Warner Close-Up, la Z y la L, Zion y Lennox. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Zion y Lennox TV. Y Warner Music Maker. Así que... Nos queremos mucho. Gracias. You know, hola. Mamacita.